Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano, y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. México debate en medio de la amenaza del terrorismo, una salida eficaz para acabar con los carteles del narcotráfico. Yo creo que no es suficiente nada más con unidad, hay que meter en mucho más eficiencia. Estas declaraciones del exmandatario Vicente Fox encendieron nuevamente la polémica. Valorar la conveniencia de una ley de amnistía, promover acciones reales, eficaces, en el contexto internacional. La iniciativa que propone Tregua y Amnistía a los grupos criminales fue dada a conocer horas después del cruel atentado terrorista que en Monterrey dejó un saldo de 52 personas muertas. Los vamos a derrotar porque somos mucho más fuertes los mexicanos que ellos. Hoy en la noche, hablan los protagonistas de la noticia. Desde Washington y Ciudad de México, dos investigadores de la acción del crimen organizado hablan sobre el agravamiento de la situación de orden público que vive México. Un fuerte debate que divide a la opinión pública en América Latina frente a los aciertos y desaciertos de la guerra que el gobierno de Felipe Calderón le declaró a los carteles de la mafia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenido. La noticia, pactar una negociación con los criminales para que cesen sus ataques terroristas en México fue la polémica propuesta que hizo el expresidente Fox. La noticia, ante la difícil situación de orden público, el exmandatario manifestó estar a favor de negociar una tregua y una amnistía con las organizaciones del crimen organizado. Llamar a un grupo de enlaces de expertos en el tema en el contexto internacional que aporte ideas, acciones, soluciones que convoca a los grupos violentos a una tregua. Valorar la conveniencia de una ley de amnistía. Promover acciones reales, eficaces en el contexto internacional. La noticia, la propuesta es dada a conocer luego de que un grupo de delincuentes, al parecer del cartel del narcotráfico Los Zetas, prenderán fuego a un casino de Monterrey con decenas de personas en su interior. Tras la acción terrorista, 52 personas resultaron muertas. Lo que pasó en Monterrey nos debe llevar a una revisión profunda de toda la política de seguridad pública para poner en el centro de la atención del Estado mexicano la protección de los ciudadanos. El punto clave de la noticia, la opinión en México está dividida. Por un lado están quienes culpan de la violencia al gobierno por haber desplegado las Fuerzas Armadas contra la delincuencia. Para este sector, las políticas para lograr la paz del presidente Felipe Calderón han sido ineficaces. Por eso, señor presidente, en su función de Estado, ustedes son corresponsables junto con los gobiernos de los Estados de 40 mil muertos, miles de desaparecidos. Nadie le dice que no ataque a los delincuentes. Creemos más bien que el problema fue ese. Y tiene que ver también con su antecesor. Cuando tuvo todo el consenso nacional o la mayor parte del consenso nacional no hizo las reformas institucionales ni las reformas políticas que necesita el país. Y evidentemente, esta guerra ha puesto en evidencia eso. El punto clave. De otro lado están quienes apoyan la necesidad y la obligación que tiene el Estado de liberar una guerra frontal contra los carteles del narcotráfico. Tras el atentado al Casino Monterrey, el mandatario mexicano reivindicó y defendió una vez más la importancia de su política criminal. También llamó la atención de las autoridades estadounidenses frente a la corresponsabilidad que tienen en el consumo de drogas y el tráfico ilegal de armas hacia México. Los Estados Unidos deben colaborar también, cuando menos, para evitar que su trasiego, el de los dólares a México, genere esta violencia insufrible que no queremos los mexicanos. Somos vecinos, somos aliados, somos amigos, pero también ustedes son responsables. Ese es mi mensaje. La noticia. El director de Asuntos Públicos del Departamento de Estado de Estados Unidos habló en exclusiva con el programa La Noche y respondió a los reclamos del mandatario mexicano. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la respuesta que da el gobierno de los Estados Unidos al discurso emitido en las últimas horas por el presidente Felipe Calderón, el presidente mexicano, quien, pues luego del ataque perpetrado por terroristas que dejó más de 52 muertos en un hotel de Monterrey, pues ha hablado de la corresponsabilidad de los Estados Unidos en la lucha, no solamente contra el crimen organizado, sino también en el tráfico de armas. ¿Cuál es la respuesta de los Estados Unidos? Con el presidente Obama y el presidente Calderón y aquí con la secretaria Clinton y la cancillera mexicana, hemos estado trabajando muy de cerca para afrontar este problema que obviamente tenemos que resolver conjuntamente esa violencia es trágica, es algo que se tiene que erradicar, esos narcotraficantes son una verdadera amenaza y claro, los Estados Unidos ha reconocido que el problema del trámite de armas a México es algo que tenemos que intentar resolver por nuestra parte y lo que hemos visto es muy buena cooperación y un determinado coraje por parte del presidente Calderón y su gobierno de afrontar este problema y nosotros, como Estados Unidos, queremos coordinar y cooperar y creo que lo estamos haciendo bastante bien, obviamente tenemos que seguir pero es desde luego un día muy triste para el pueblo mexicano y nuestros sentimientos están con ellos. Muy bien, comenzamos y saludamos a nuestros invitados para el día de hoy en Ciudad de México, Pascal Beltrán del Río, él es el director editorial del diario El Excélsior. Señor Pascal, bienvenido a la noche. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Y de México vamos para Washington, saludamos a Stephen Dudley, el expolitólogo y periodista codirector del Centro de Pensamiento Inside Crime que investiga el crimen organizado en diferentes países de América Latina. Stephen, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien. Stephen, le quiero preguntar si esta declaración que hace el expresidente Fox es conveniente para los momentos que se están viviendo en este tiempo en México. Bueno, yo creo que es interesante, es interesante por varias razones, ¿no? La primera razón es que viene de un expresidente, ¿no? La segunda razón es porque viene de un expresidente del mismo partido que el actual presidente. Entonces, lo que representa de alguna manera es una ruptura dentro del establecimiento mexicano, ¿no? ¿De qué se trata esa ruptura? Se trata de una crisis de confianza frente a la estrategia del gobierno mexicano, ¿no? La fórmula hasta ahora del gobierno mexicano, en la manera, digamos, de explicarlo más simplista, es que más muertos quiere decir que el crimen organizado está más, digamos, está buscando soluciones y está como desesperados, ¿no? Esa es la fórmula del gobierno, que ellos están ganando porque entre los mismos criminales y entre el gobierno y los criminales están viendo más muertos. Steven, los hechos nos dicen que no es con violencia como se combate la violencia. Esto también lo dice el expresidente Fox. Le quiero preguntar si en estos países de Latinoamérica es buena idea que los exmandatarios se pronuncien y propongan políticas en este caso para llevar a cabo cuando ellos tuvieron el turno de estar al frente del país no las pusieron en marcha. En este caso, lo mismo hizo el expresidente Fox. Yo creo que es un buen debate. Yo creo que no se puede cerrar ninguna vía, ¿no? Y eso es lo que yo creo que lo que está diciendo el expresidente Fox. Es que hay que buscar alternativas, ¿no? Pero yo creo que más allá de buscar alternativas o negociaciones o pactos con criminales, la sociedad mexicana y el gobierno mexicano se tienen que enfocar en las reformas necesarias en las instituciones que están fallando a la gente mexicana. Sobre todo el sistema judicial y el sistema de seguridad. Y eso es un proyecto a largo plazo.